Mi esposo es un fugitivo y en ocasiones viene a visitarme a mi casa. ¿Puedo ser acusada por dejarlo entrar? Ok, ¿cómo lo voy a decir? No, no por dejarlo entrar. Eso no es ningún delito, dejarlo entrar. Solo fuera un delito si usted activamente lo estuviera escondiendo. Por ejemplo, si la policía llega a la casa y usted lo tiene escondido en una parte de la casa y usted dice, no, 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 no está aquí, ahí sí le pueden presentar cargos. Pero usted no tiene ninguna obligación para entregarlo. Esa es la cosa. Usted no tiene ninguna obligación para entregarlo, pero si la policía llega, no lo puede esconder. Si la policía llega y usted lo esconde aquí en el estado de California, le pueden presentar cargos bajo el código penal de sesión 32, que es de asesoría. Eso es un delito menor, delito menor, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Pero si este fugitivo siempre te está llegando a la casa y usted lo ve y habla con un poco y todo eso y se va, no, ahí no hay ningún problema porque usted no tiene ninguna obligación para entregar a nadie. No tiene ninguna obligación a entregar a la persona, pero si la policía llega, simplemente no lo puede esconder. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, no se olvide visitar nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otro video en el futuro, no se olvide tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, pues llame ahora para hacer una cita. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, Abogado Criminalista.